Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos vean. Yo soy Webnash, del canal de Nuna K, y esto es el bello, poderoso, increíble, magnífico, excelso, exuberante, de monstruos, de la trilogía de Gálvulas West, creo que se llama así. También del mismo universo de Ghosts and Goblins, el juego del caballerito que si le pegan se le cae la armadura, y pues, les trago este juegarraco, como dicen en otros lugares. Y aquí viene Celich, en este gameplay que ando haciendo la saludar. Hola. Hola, voy a grabar un gameplay. ¿Quieres aplicar algo? ¿Quieres suscriban a mi canal o lo escriben en el ojo? Sí, dice que se suscriban a su canal. O les muerdo el ojo. O les va a morder el ojo. Espero que no me cancelen por eso. Pues, este es un juego de Super Nintendo. Es un juego muy bueno. Un juego de... Usas a una gárgola al Red Demon, al Demonio Rojo. Y... Ese personaje sale también en Ghosts and Goblins. Un juego... Sí, lo juego, pero no me lo ha terminado. No me ha dado la pared. Acabármelo algún día en el hogar. Posiblemente en un gameplay. ¿Algo más que quieras decir, Celich? Antes, patito loco. Adiós. Adiós. Te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo. Estoy feliz. Nos vemos. Gracias por visitarnos en este gameplay. Sí, 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 sí. Y como les iba diciendo... Este juegazo... Tomaron este personaje... Este personaje que también sale en algunos otros juegos de pelea. En juegos de pelea... De Marvel contra Capcom. Y hace acto de presencia... En dos, tres jueguitos por ahí. De Capcom. Y pues... Es un gran juego. Me... Saca de onda que... Lamentablemente no... Le den la... El... Que no le pongan la atención de vida a esta empresa. Que ahora solamente hace juegos de Resident Evil y Street Fighter y Pachinkos. Este... Ah, no, eso es Konami. No, Capcom hasta de eso que sí saca más cosas. Pero... 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 Pero sí le da como muy de... De sacar demasiados... Resident Evil. Y sí, así como que ya aburrieron. Se aburrieron. Porque la verdad... La verdad... Resident Evil es... A mi criterio, mi forma de ver... El Call of Duty... Japones. Casi... Casi cada año sale un juego. Cada año, cada dos. Y ya... Ya como que ya chole. Ya fue. Ya... Debían de volver a... A todas esas franquicias increíbles. Como Breath of Fire. Todo el rol... Fabuloso. O como a esta franquicia de Drone Quest. Que también... Nos dio muchas alegrías. Y bueno... Aprovechando que ya... Se va a terminar el... El Lintro. Vamos a... A darle un poquito... A este... Gameplay. Se supone que... Este Demonio Rojo... Junta todas las... Crestas... Para ser el... El gobernante de... Este... Mundo de... Ultratumba. Y... Pero es atacado... Justamente cuando ya le va a faltar la última. O algo así. Y... Aprovechan... Aprovechan... Que está débil. Y entonces tiene que volverla a rejuntar. Y ahí es cuando empieza... Esta... Fabulosa aventura. Y se desbloqueó... Se desbloqueó... Se bloqueó... Ya había configurado el... Ya había configurado el... El mando. Ahí está. Listo. Ya me puse en evidencia el que... Aparato tengo y todo. Ok. A ver... A ver... Vamos a ver... ¿Cuáles son las opciones? No creo que tenga dificultad. Es... Ataque... Brinco... Magia... El especial... El menú... Y vámonos... Muchas opciones... Ajá. Empezar. Graficazos. No es que sea nada más Nintendo, ¿eh? Porque mucha gente me va a decir... Oye, ¿por qué no juegas juegos de Mega Drive? De ser Genesis. Y sí. Sí me gustan mucho juegos de... De ser Genesis. Próximamente. Me gustaría empezar con el... ¡Oh, oh, oh! Con el... Zelda de Mega Drive. Creo que se llama... Algo así de... Ah, ¿por qué tengo tan mala memoria? Chihuahua. Tanto conocimiento que tengo. Ya me lo van a dejar de tarea otra vez. Los shorts que hice... Los hice... Pues... Sin... Recordar eso de los juegos de Game Boy. Porque también salieron juegos de Game Boy de esta franquicia. ¿Qué? 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 Y también el... El universo de... Ghosts and Goblins. También pertenece a esta franquicia. Pero creo que el primero es de... El de Game Boy. Eso. Y ahí ya se empieza a mover solo el personaje. Procuro no ponerle filtros. Porque... Si están fellones la verdad. Los... Se... Tienden a haberse fellones los... Juegos como filtro. Como tallados. Juegos como filtro. Pero... Si me acuerdo que... Pum. Que los juegos antes si se veían diferentes. Porque en las pantallas de aquellos tiempos... Sí, eran... Tenían otra manera de... Otra resolución después. Después voy a explicar con tiempo... ¿Cómo es que se veían tan bien? Porque la...